Tu santidad hermosa es Brilla con intensidad Por siempre tú has sido fiel Y vives por la eternidad Tu trono resplandece hoy Tú eres soberano Dios Glorioso, Juan glorioso Glorioso, eres tú, solo tú Glorioso, sobre todo Glorioso, eres tú, solo tú El misterio de su gran amor Siendo rey murió por mí Con los ángeles cantamos hoy Al que es digno y reina hasta el fin Tu trono resplandece hoy Tú eres soberano Dios Glorioso, Juan glorioso Glorioso, eres tú, solo tú Glorioso, eres tú, solo tú Tú eres rey de majestad Quien reina por la eternidad La creación te cantará Glorioso, glorioso Glorioso, glorioso Tú eres rey de majestad Quien reina por la eternidad Quien reina por la eternidad La creación te cantará La creación te cantará Glorioso, glorioso ¡Glorioso, Juan glorioso, eres tú, solo tú ¡Victorioso, sobre todo! ¡Glorioso, eres tú, solo tú! ¡Cuán glorioso! ¡Glorioso, glorioso, eres tú, solo tú ¡Victorioso, sobre todo! ¡Glorioso, eres tú, solo tú! ¡Glorioso, eres tú, solo tú! ¡Oh, lo oh! ¡Oh, Rey! ¡Glorioso, eres tú, solo tú! ¡Gracias por ver el video!